El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene señal de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte. Dos al pecho, uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy les vamos a mostrar la foto o el video de un rata que robó el celular de una muchacha en el sector de Conucos, frente a la clínica Famizararo, la clínica Chicamocha, sector de Conucos. Como también le vamos a mostrar otras situaciones, pero de una vez vamos con los titulares de la más importante información. Voy con la cámara de la mitad. Titulares de las principales informaciones. ¿Qué es lo que les vamos a mostrar hoy en el impacto? No, no, no. ¿Qué estamos haciendo, por favor? Mañana sábado, 12 de marzo, será la prueba, la gran prueba piloto de movilidad carril central para motociclistas que pretende realizar el director de tránsito de Bucaramanga, el doctor Miller Salas. ¿Cuál es esa prueba? Se la vamos a mostrar esta noche en impacto. También le mostraremos cómo fue capturado o capturados dos ratas de celulares en el sector de la UIS luego de que huían en una persecución de la policía. Se estrellaron contra la parte trasera de este bus de Metrolínea. No se cayeron de la moto, intentaron huir. Cuando venían de la policía se querían meter de vivos. Se intentaron huir, el parrillero se bajó, lo persiguió otra moto y al de la moto también lo cogió la policía. Va a hablar el comandante de policía, general William Ruiz Garzón. También el ejército dio de baja a alias Zorrillo en el sur de Bolívar, un guerrillero que era el terror en esa zona del departamento de Bolívar, colinando también con el departamento de Santander. Cómo fueron capturados también los ladrones de carros en Bucaramanga, cómo fueron también capturados dos ratas en moto en el Cerrito Santander y otra banda de los flacos en Cimitarra que tenían azotado a los colegios de ese municipio, vendiéndole droga a los niños. Le mostraremos cómo Metrolínea es un negocio que se reparte entre tres personas y perjudican a la ciudad, denunció este concejal del Polo Democrático, mi amigo el concejal Flores. También cómo otro bus de Metrolínea se incendió. ¿Qué fue lo que ocurrió en la autopista Bucaramanga, Florida Blanca, en el sector de Papi, Quiero Piña? Otro bus que se le incendió el fuelle o el acordeón de este bus articulado van muchos vehículos cuyo operador no le está haciendo mantenimiento, gracias a Dios, no se presentaron heridos y se evitó una tragedia. La feria artesanal de Bucaramanga se va a realizar en Semana Santa, según lo dice la coordinadora de la feria junto a la concha acústica, nuestra amiga, la señora Matilde, quien fue asesora del candidato, la alcaldía Rodolfo Hernández, soy alcalde de Bucaramanga. Los impuestos en la alcaldía de Florida Blanca, también le mostraremos cómo el coronel Gustavo Franco, comandante de la Policía de Santander, habla de la campaña de ahorro de energía en Bucaramanga. 900 escoltas de la Unidad Nacional de Protección protestaron porque no les llegan total los salarios, ni las prestaciones, ni las demás cosas como les debe llegar de parte de la empresa que firma contratos con el gobierno nacional y la Unidad Nacional de Protección. También, cómo en la vía San Gil-Socorro resultó muerto y herido otro motociclista imprudente de una motocicleta Pulsar que quiso adelantar un carro cuando iba a ser el giro de la izquierda, se estrelló contra la parte de atrás del carro y chocó otro motociclista. Eso fue en la entrada a Pinchote, ahí en la entrada del sector de la bomba. El alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla, inauguró los juegos intercolegiados en ese municipio. Los menores infractores siguen incrementando la cifra de delitos en Bucaramanga, van 264 menores en lo que va corrido del año, en toda la área metropolitana de Bucaramanga, especialmente de pandillas. Los profesores que fueron amenazados, según dice la secretaria de Educación del municipio, la doctora Tarazona, quien fue la presidenta del Sindicato de Educadores de Santander. También les mostraremos cómo el alcalde Rodolfo Hernández está cumpliéndole con operativos a la piratería, según lo que dice nuestro amigo Carlos Julio Castellanos, en el enjambre político. También les mostraremos cómo el fútbol profesional también va a entrar en la campaña de ahorro de energía, porque no se van a jugar partidos en horas nocturnas. Comenzamos. Mañana sábado, 12 de marzo, a las 3 de la tarde, todos los motociclistas de clubes, mototrabajadores, los de Asomotrans que ni se asomen por allá, porque ellos quieren formar un negocio aparte y quieren formar cosas, protestas horribles. Yo no quiero que ninguno de los de Asomotrans esté allí, sino los verdaderos mototrabajadores que apoyan todas las decisiones del alcalde de Bucaramanga. Y los clubes de motos, los clubes de jarlistas, los clubes de alto cilindraje, también vamos a acompañar esta prueba piloto con el director de Tránsito. Carril central y exclusivo para motociclistas. Este sábado a las 3 de la tarde se pone en marcha la prueba piloto de motocarril, según los cambios viales que propone el gobierno municipal de Bucaramanga. Los motociclistas sólo podrán movilizarse por el carril central sobre la carrera 27 entre las calles 56 y 32. El objetivo es coger un grupo de 30, 40 motociclistas y permitir que ellos circulen por el carril central. De tal forma que los vehículos particulares puedan hacer su cambio de, digamos así, direccionales en el momento en que quieran girar a la derecha en alguna de las calles que se pueda hacer este tipo de circulación. Agentes de tránsito estarán ubicados sobre los 1.7 kilómetros, que comprende el tramo donde va a operar esta nueva medida, donde los agentes regularán las paradas antes de las hebras sólo para motociclistas. De tal forma que ellos como siempre se quieren ir adelante las motos y como siempre están haciendo zigzagueo, por ahora vengan por el carril central y se ubiquen en los carriles, pero un poco más adelante de los carros. Aquí la velocidad se restringe a 40 kilómetros por hora, solamente va a ser en el sentido sur-norte y en una sola calzada. Según los resultados que arroje esta prueba piloto, se iniciaría con la etapa de señalización, donde se instarán líneas de 6 metros antes de las señales de pared y de los semáforos, convirtiendo ese espacio en una bahía para motos. Esta señal indicará a los automóviles que se detengan, mientras que los motociclistas que vienen por el carril central se ubiquen delante de esta zona demarcada. ¿Pero cómo toman esta medida el gremio de motociclistas? Es una propuesta novedosa y excelente que debe funcionar, pero debe funcionar con motociclistas y conductores de carros, de buses y de camiones cultos, que respetemos, porque es que aquí nadie respeta las normas de tránsito. El gobierno municipal espera obtener buenos resultados para seguir con la etapa de señalización y socialización de esta nueva medida. Bueno, eso es lo que dice nuestro director de tránsito, doctor Miller Sala, lo vamos a acompañar y mañana también vamos a acompañar a nuestro alcalde Rodolfo Hernández sobre precisamente ese tema que necesitamos apoyo de nuestro mandatario, porque si todos vamos mañana con toda seguridad que el alcalde nos va a ver unidos, no va a remeter contra los mototaxistas. Ojo, ojo, los mototaxistas sean inteligentes, no se dejen manipular por esos señores de Asomotrans que están hablando caca, están hablando basura, si abren un poquito más, de José Velázquez y así no son las cosas. Esos señores de Asomotrans, los directivos están que rajan de mí, pero ¿qué han hecho ellos por el motociclismo? ¿Qué han hecho por los taxistas? Por los motociclistas, perdón, por eso, siquiera a mí me recibe el alcalde, me recibe el director de tránsito. He impedido, he hablado con el comandante de policía, he hablado con los alcaldes para que no nos pongan prohibición de parrillero. Si fuera por ellos, el alcalde no les pararía bolas, porque ellos estuvieron con la politiquería apoyando a otro candidato. Ellos no apoyaron al alcalde. Y a la reunión que hicieron fue muy poquito. Entonces, no quiero que vayan esos señores de Asomotrans, porque los verdaderos mototrabajadores de todos los sectores de Bucaramanga que le obedecen a José Velázquez, siguen las instrucciones de José Velázquez, van a estar allá. Muchas gracias. Seguimos. Miremos ahora cómo capturaron a un par de ratas de celulares que iban en una moto, le habían robado el celular a una muchacha en el sector de la UIS. ¿Y qué pasó? Pues los cogió la persecución de la policía, se estrellaron por la parte de atrás contra un bus de Metrolínea, que es un taxi que casi los impacta también. Uno se bajó de la moto, salió corriendo, como hacen todos los ratas cobardes que salen corriendo. Y al tipo de la moto que se quería volar, lo cogieron y al otro también. La operación policial se desplegó en el barrio La Universidad, cerca al Monumento del Caballo de Bolívar. En estas imágenes se logra apreciar cuando la pareja de delincuentes aparece a bordo de una motocicleta, abriéndose camino en forma apresurada, pero se estrella con un bus de Metrolínea. Se presenta un hurto, un raponazo a un ciudadano. Inmediatamente la policía a través de las cámaras de seguridad identifican el delito, articulan las patrullas y es como se activa un plan candado. Los uniformados venían a corta distancia y cuando los delincuentes se vieron rodeados, uno de ellos saltó de la motocicleta y emprendió la huida y el segundo quiso hacer lo mismo. Las unidades inmediatamente hacen los cierres necesarios que estaban dentro del sector. Se hace una persecución en la moto por parte de los policías y casi en un kilómetro de distancia de la persecución se logra la captura de estos dos sujetos delincuentes que acababan de hacer este delito. Mientras unos policías reducían al primero de los ladrones, otros emprendieron una veloz carrera hasta aprender al segundo delincuente. El plan candado funcionó con cuatro patrullas en esa activación de la tecnología de la cámara identifica cuando nuestros policías también, sabiendo que estaban armados, entran en persecución a pie del segundo individuo. Al final los agentes lograron recuperar el equipo de comunicación de alta gama y enseguida llevaron audiencia pública a los sujetos a quienes les formularán cargos por hurto agravado. Bien duro con esa rata, señor comandante de policía William Luis Carlson, lo felicito porque se hizo un excelente trabajo con las patrullas de todos los cuadrantes y además se logró la captura de esos delincuentes. Hay que dar de duro. Lástima que los iban persiguiendo los policías y no los motociclistas con la comunidad porque si los policías dejara que nosotros los motociclistas los persiguiéramos y los muchachos que son unos arrechos los queman la moto. Hay que quitarles la mangarita de la gasolina, meterle el fósforo y la moto prende solita. A esos ratos hay que llamarles la moto para que no vuelvan a ser de la suiza. Claro que también la moto la pierden porque fue impersa en un delito y lógicamente pues como lo capturaron, capturan la moto y la moto la pierden también. Paila, quedaron ahí sin moto. Seguimos en impacto. Semotos es donde usted puede comprar los repuestos de motos. Semotos está donde la avenida Quebrada Seca con Carrera 13. Repuestos originales para motos, originales para Honda, originales para Kawasaki y este es solo motos. Semotos en la avenida Quebrada Seca, Carrera 13. Honda, Kawasaki, Yamaha, AKT, Auteco, más baratos que en el concesionario. Repuestos originales en talleres y almacén. Semotos, avenida Quebrada Seca, Carrera 13, esquina. Bueno, vamos de una vez con la siguiente noticia y esto tiene que ver con el sur de Bolívar. En donde un violador lo encontraron presuntamente que había abusado de una niña de 14 años que la tenía secuestrada en su vivienda y que al parecer mató a la niña. Eso es lo que dice la información. Pero, ¿cómo la mató? ¿Por qué la mató? ¿Y qué ocurrió? Este video me acabó de llegar del sur de Bolívar. Muchas gracias por la información que me enviaron. Mostrémosle el video a los televidentes de impacto qué fue lo que ocurrió allí. El video. El video del incendio del sur de Bolívar, por favor. No, no, el video, por favor, el video. El que bajó del internet. No, el del incendio, el que está ahí, ahí ya lo vio, por Dios. Bueno. Ay, señor. Aquí ocurrió lo siguiente. Le voy a narrarse con la información que me llegó. Hoy, a las horas de la tarde, entre las 5 y las 7 de la noche, se presentó una sonada por parte de la comunidad del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. Querían linchar a un presunto violador o asesino. La policía tuvo que intervenir y pedir apoyo al ejército. La policía con gas y lacrimógenos repelía el ataque de la comunidad de Santa Rosa, sur de Bolívar. El presunto violador fue rescatado, pero la comunidad la emprendió contra la policía lanzando trapos con gasolina y encendidos. A esta hora están enviando apoyo del ESMAD con personal de la policía especializada en antiguos motines para controlar la turba que quiere linchar a el violador. El violador ya lo sacaron de la estación de policía, según me acaban de informar. Fue encontrado en el barrio Asumir el Cuerpo, sin vida, de la menor Charon Dariana Mármol Telles, de 14 años. Según versión, esta menor estaba extraviada de su residencia en el perímetro urbano de Santa Rosa desde el 7 de enero y estudiaba en el megacolegio. La gente se amotinó contra la estación, le tiraron bombas incendiaria buscando al agresor, pero ya fue sacado para la estación de policía de Cimití. Y este fue el video que nos acabó de enviar los amigos que están muy pendientes de impacto. Esa es noticia de última hora. Ahora sí, vamos con los Solomoto La 21. Escúchenme, Solomoto La 21, donde usted consigue los repuestos de moto más baratos, repuestos para Kawasaki, para Honda, para Uteco, para Suzuki, para Acate, Carrera 21, calle 41, esquina. Pregunte cualquier repuesto original. Allí no vende repuestos chiviados ni homologados. Son repuestos que valen la pena porque no van a dañar su moto, no se le van a dañar porque son repuestos originales. No tienen que hacerle modificaciones porque son repuestos del fabricante, del concesionario de motos. Pregúntelo y es más barato que el concesionario. Solomoto La 21, carrera 21, calle 41, esquina en Bucaramanga. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Mire con lo que les voy a mostrar ahora. El ejército dio de baja a Alias Zorrillo. Alias Zorrillo es un delincuente que tenía un prontuario delictivo. Miremos qué es lo que nos dice la información de inteligencia y qué dice el comandante de la segunda división del ejército, el señor general Montoya. Buenos días, en desarrollo de operaciones militares el sistema ejército con la fuerza de tarea Marte de la quinta brigada en el sur de Bolívar es abatido en combate, en desarrollo de operaciones militares alias Zorrillo o alias Steven. ¿Quién es este cabecilla? Es el cabecilla, es un objetivo de alto valor estratégico para nuestra fuerza. Es el cabecilla del frente de Alfredo Gómez Quiñones que pertenece al frente de guerra Darío Ramírez Castro del sistema de amenaza terrorista ELN. Este sujeto era quien tenía intimidada toda la zona de los municipios de Norosí en el municipio de Arenal efectuaba toda la minería criminal se lucraba del narcotráfico se lucraba de la extorsión producía mensualmente cerca de 3.300 millones de pesos que eran enviados al comando central de la ELE. El cual es muy significativo para nuestra fuerza, para nuestro sistema que mediante una labor de inteligencia pudimos permear y llegar hasta él y hoy podemos dar esta parte de victoria que fue dado el día de ayer por nuestro presidente de la República. ¿Gener, cómo se ha hecho? Bueno, aquí está Luis Enrique Payares González llamado Bayron Steven o El Zorrillo el perfil y el prontuario delictivo de este guerrillero que llevaba muchos años en la organización terrorista. Estas son las fotos del tipo estas son algunas imágenes. Era cabecilla de finanzas para el guerra de frente de guerra Darío Ramírez Castro del sur de Bolívar total de ingreso mensual era 3.300 millones de pesos. En el 2012 realizó curso de mandos en Venezuela en el 2005 realizó curso de tropas especiales en el 2008 cabecilla de la comisión terrorista y otro prontuario delictivo hasta la fecha de que fue dado debajo. Acciones terroristas él si quiere párenmela ahí un momentico para alcanzar a leerla. El 18 de enero del 2013 secuestró a un canadiense dos peruanos y dos colombianos de la compañía Explore secuestrado por el ELN en Casa de Barro en Norocí sur de Bolívar los cinco plagiados estaban en la zona realizando labores de minería. Siete policías heridos el 11 de mayo del 2014 en un ataque terrorista a la policía en la vía Norocí Río Viejo en el sur de Bolívar. Siete policías resultaron heridos en ese ataque terrorista. Después Alfredo Gómez de la compañía del comandante esta compañía Alfredo Gómez Quiñones también perpetró otros ataques terroristas otros ataques terroristas. El 11 de marzo en campo un campo minado que instalaron un joven de 17 años un campesino pierde el pie en el corregimiento de 1980 jurisdicción de Río Viejo sur de Bolívar. El adolescente perdió su pie derecho y uno de sus testículos malditos terroristas que hicieron eso y dañaron no a un combatiente sino a un civil. Eso fue el 11 de marzo del 2005 en un campo minado en Tiquis o también sur de Bolívar. Dos personas resultaron heridas tras pisar una mina quiebrapata los artefactos o los afectados perdón realizaban labores de cacería en la zona de movimiento inconsciente activó una mina quiebrapata en la zona instalada por estos terroristas o por este terrorista alias Zorrillo del ELN. Y eso fue lo que ocurrió por eso fue que dieron de baja a este desgraciado terrorista y qué tranquilidad para los pobres campesinos que dañaron a un muchacho jovencito de 17 años perder un pie y fuera de eso perder uno de sus testículos malditos pero de todo tendrán que darle cuentas a Dios. Bueno seguimos en impacto. En Cimitarra capturaron a dos ladrones también en Bucaramanga capturaron a un ladrón de parte de carros y en el Cerrito Santander capturaron a dos terroristas dos ratas también que utilizaban una moto para cometer todos sus delitos que dice la información de Chucho Carrero periodista de Euronoticias del Canal TRO. Fueron capturados por la policía metropolitana de Bucaramanga en diferentes operativos los uniformados sorprendieron en flagrancia a un artopartista en el barrio La Concordia y a tres esprendedores de estupefaciente en varios sectores de la ciudad. Aprovecho para hacer un llamado a la comunidad que no dejemos nuestros vehículos o motocicletas en la calle en la vía pública porque es allí donde el bandido de oportunidad encuentra el momento propicio justo para realizar el hurto de las autopartes o elementos que se encuentran entre los vehículos. Por su parte la policía de Santander les articuló a la banda a los flacos que venía dedicada a la distribución y comercialización de alucinógenos en el corregimiento de la India municipio de Cimitarra y cuyo principal radio de acción se concentraba en los establecimientos educativos del sector. Lo importante es que toda la organización quedó desmantelada y además se capturó el cabecilla de esta banda delincuencial que es alias Pecholata. Finalmente tropas de la quinta brigada capturaron a delincuentes comunes quienes venían generando inseguridad y zozobra en la jurisdicción de la guarnición militar. Estas aprehensiones que se hicieron según lo que dice el comandante de la quinta brigada del ejército del señor coronel Fernal Giraldo. Muchas gracias. Estuvimos hoy allá en la quinta brigada nos atendieron muy bien. Gracias Sandra Cacua, gracias a la periodista Merli Mota, jefe de prensa de la quinta brigada también. Muchas gracias. Miren lo que dice el concejal Jorge Flores, el concejal de Bucaramanga que está apoyando y apoyó al alcalde Rodolfo. ¿Cómo es posible que el negocio Metrolínea se le haya repartido solamente entre tres o cinco operadores? Creo que entre tres operadores lo que denuncia. Todos los chanchullos que hicieron, ¿por qué no hicieron las cosas a tiempo? ¿Por qué Metrolínea está quebrado? Por todos los torcidos que hacen allá y ¿por qué la tarifa no es más barata para los otros? Porque resulta que el negocio se lo dieron a los cinco dueños del de Metrolínea en Bucaramanga la plata que llega al gobierno que debe ser mejor para subsidiar la tarifa, o sea, para que a la gente no le cobren una tarifa sino de menos de dos mil pesos por cada pasaje, pero no, aquí la aumentaron es más caro que en Bogotá vale dos mil doscientos. ¿Qué dice la información? Y bien por este concejal que está metiéndole el dedo en la llaga y que se está enfrentando duro a esos concejales que la mayoría venían de la anterior administración de corrupción que está denunciando el alcalde Rodolfo Hernández. Tres, fueron las denuncias que expuso el concejal Jorge Flores en el debate de control político de Metrolínea debido a la crisis que afronta el sistema de transporte masivo. Metrolínea entrega la publicidad al interior de las estaciones de Metrolínea se le entrega a un privado que a su vez se la pasa a otro y el privado se queda con el 85% de la ganancia por la venta de publicidad como esos avisos de claro que ustedes ven al interior de las estaciones y solamente Metrolínea se queda con el 15%. estamos señalando la responsabilidad del anterior gerente de Metrolínea en cuanto no liquidó el contrato a tiempo y permitió que se viniera este laudo arbitral donde está perdiendo el municipio Metrolínea 169 mil millones de pesos. La junta directiva que compone Metrolínea S.A. a nombre del gobierno hay personas que podrían estar inmersas eventualmente en conflicto de intereses me refiero al señor Marín Valencia donde su familia se sabe toda representa una empresa Marval que fue una de las accionistas de estaciones Metrolínea que era la encargada de la construcción de PQP. El debate tomaría otro rumbo cuando tuvo la palabra Uriel Ortiz quien exigió disculpas a la gerente de Metrolínea y aseguró estar indignado por las acusaciones de la misma en contra del Partido Liberal y sus intereses por entorpecer el debate. Ella salió a un medio de comunicación diciendo que eso era una cortina de humo que el Partido Liberal había hecho para no afrontar una serie de denuncias sobre contratación sobre Falco sobre politiquería en Metrolínea y yo estuve oyendo el informe que ella dio en ese momento y hoy estuve muy atenta y en ningún momento hace una denuncia concreta en politiquería en de Falco. Pero este retomaría su rumbo cuando se expuso la ausencia de rutas alimentadoras en cerca de 80 barrios de Bucaramanga a lo que la gerente asumió como nuevos retos para la empresa. Yo creo que hay una necesidad frente al tema de cómo llegamos al norte de cómo mejoramos el tema del servicio la situación financiera y yo creo que en esa línea es que debemos trabajar y mirar cómo de manera conjunta proponemos cosas creativas como lo manifestó uno de los concejales. Los corporados también le pidieron al alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández retirar como dueño de la constructora HG una demanda millonaria en contra del sistema de transporte masivo. Se está pidiendo desde el partido liberal que seamos consecuentes con el sistema que necesitamos oxigenar lo que necesitamos entre todos ayudar y por eso la petición del partido liberal en pleno es que ojalá el señor alcalde como representante de la constructora retire esta demanda para no seguir afectando los procesos judiciales en contra de Metrolínea. Según la gerente a partir del próximo fin de semana habría una oficina de atención a usuarios con representantes de TISA y servicios integrales. Nosotros somos la Mamba Acid Fol que estamos preparándonos aquí para el Metro Concierto Retro Motero que se hará el 19 de marzo en Bucaramanga en el CENFER Centro de Eventos y Exposiciones Allá nos vemos Chao. En Transportes Bucaros cambia su taxi usado por taxi nuevo le damos facilidades de financiación llame a Móviles Bucaros al PBX 645 2222 o 634 777 Transportes Bucaros en la carrera 27 número 4049 En Carbón y Leña Comidas rápidas al Carbón como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana ¡Qué buena! Carbón y Leña Comidas rápidas al Carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al Carbón si lo prefiere asados al Carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas al Carbón diagonal a la iglesia la Consolata del Mutis papi ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? no mi amor cuidado papi hola que tal amigos nosotros somos Estudio 54 y queremos invitarte porque este 19 de marzo la cita es en Zenfer el gran metro concierto motero lo mejor de los clásicos del reggaetón a cargo de los rompetarimas nos vemos Zenfer sábado 19 de marzo con los rompetarimas Estudio 54 en esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares comprando al promayor y al detal en papelerías granero oriental y papelerías el tuiz donde podrás encontrar más de 3 mil referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga Forplaz Chipichape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Forplaz Fundamir institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir empezamos poniéndole color a este año con la casa de Mickey encuéntralos en Bucaramanga en la papelería granero oriental y papelería altuís visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga acérquese para tener el gusto de atenderlo pato defensor de la familia del transporte saludos para el soldado Mendoza que nos está sintonizando un buen militar profesional una gran persona un gran señor a él y a su familia a su esposa y a sus hijitos que están en la sintonía Mendoza saludo motero dos al pecho y uno arriba bien hermano muchas gracias por todo también saludo motero para mi amigo José Luis Jerez y todos los mototrabajadores que mañana van a estar en la calle 60 con carrera 27 en la gran prueba de movilidad acompañando a nuestro alcalde y al director de tránsito de Bucaramanga por eso es que felicitaciones a estos grandes amigos José Luis Jerez para Pablito Vargas Mejía que también nos está sintonizando la periodista Rocío Chica que nos invitó a que fuéramos a ¿cómo se llama este sitio? a Pueblito de Guane donde están inaugurando un hotel boutique y nos mandó una fotografía súper hermosas también saludo para mi amigo José Rodríguez en Venezuela de los Incentros de Caracas placer saludarlo José al ingeniero Juan Pablo Martínez al pequeño Juan y a su esposa la esposa de Juan no, Emilia la ingeniera Emilia que nos sintoniza muchas gracias a Fabián Fontecha su director de tránsito de Bucaramanga a Brainer López muchas gracias Brainer y al señor teniente Cris Nameneces a Ebrahim Rujeles a mi amigo Orlando Rodríguez quien nos envía un huevo buenísimo que ahora se lo voy a pasar miren esas fotos un rata a las 4 y 15 de la tarde este delincuente en esta moto le voy a decir ya casi las placas de la moto de todas maneras este tremendo rata robó un celular con el parrillero a una señora y páreme ahí usted ve en el charco la llanta delantera de la moto ¿cierto? pues sencillo ahí ese reguero de gasolina porque un taxista solidario le sacó la manguera del radiador para evitar que los ratas se escaparan que bien y los ratas les tocó abandonar la moto ¿en dónde fue eso? en el parque de Conucos ¿dónde queda? en la más arriba de la clínica Salucot la placa de esa moto ya se la voy a decir ustedes alcanzan a apreciar que tiene tapadas las letras ¿cierto? pues las placas las tiene tapadas las letras pero la placa es UMM10D UMM10D si ve que con un papelito los ratas le tienen tapada parte de la placa de la moto sigamos pasando la moto ¿qué moto es? ¿esa qué moto es Yair? no la escucho a una 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 YBR esa es la moto la nueva YBR la la YBR o es SRS pero FRS o F ¿cuál es esa la nueva de Yamaha? de Yamaha nueva ah bueno esa moto es nueva ese modelo 2016 entonces vea el charquero porque bien por las personas vea yo les agradezco que cuando pase así lo que pasa es que hay gente que graba las caras de la gente y no está bien grábele la cara pero de los ratas no de los que le están dando a los ratas y vea aquí fue en Conucos al frente que ustedes pueden ver la clínica Famisanal y la clínica Salucos fue ahí al frentecito en el parque parquearon la moto los ratas le habían robado un celular a una muchacha al frente de la remontadora claro que sí el regalo de gasolina fue que un tal chista le reventó la maguera para que no viniera otro y se llevara la moto mientras llegaba la policía es una AKT 180 dice ah no 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 es de Yamaha nos equivocamos es una AKT 180 si usted ha sido víctima de ratas en esta moto vaya a ampliar el denuncio en la SIGIN y en la fiscalía UMM 10D una AKT que AKT 180 seguimos en impacto defensor de la familia del transporte veamos ahora cómo en otro bus de metrolínea se incendió ¿en dónde fue eso? en Papi Quiero Piña se incendió el fuelle gracias a Dios no hubo tragedia un nuevo bus de metrolínea es objeto del fuego según información del cuerpo de bomberos de Florida Blanca el troncal que cubría la ruta T3 sufrió un cortocircuito en el acordeón lo que ocasionó el conato la emergencia registrada en la autopista a la altura de Papi Quiero Piña fue atendida de inmediato por los organismos de socorro en menos de 15 días ya son tres vehículos del sistema masivo de transporte que han sufrido fallas en plena circulación el hecho generó trancón en la autopista que conecta a Florida Blanca con Bucaramanga donde también se presentó un accidente entre una motocicleta y un vehículo particular el bus involucrado permaneció durante varias horas estacionado mientras tanto se adelantan las investigaciones para determinar si existe algún tipo de sanción contra el operador quien debe ser responsable del mantenimiento bueno seguimos en impacto defensor de la familia del transporte la señora Mati quien fuera la asistente del ingeniero Rodolfo cuando era candidato a la alcaldía de la alcaldía perdón es ahora la directora de la feria artesanal ¿cuándo se va a realizar esta feria y en dónde? pues al lado de la concha acústica en la rosita la coordinadora del proyecto designada por la alcaldía confirmó que el propósito del gobierno municipal es buscar que los artesanos dispongan de un sitio cómodo y adecuado que no afecte otras actividades y que facilite el acceso de los eventuales compradores para que nos unamos en un gran grupo de trabajo para organizar este evento tan especial y seguirle dando la trascendencia y la tradición que ha sido desde hace muchos años desarrollar la feria artesanal en la semana santa los pequeños comerciantes por su parte ya piensan en la organización del evento y al mismo tiempo en lo que sería el futuro de esta actividad en la ciudad tiene que ser un sitio donde no haya hacinamiento donde las personas no se mojen donde haya seguridad para los niños para los compradores es básico por eso las ferias en los barrios o en los sitios abiertos se vienen acabando porque todo va cambiando nosotros tenemos que cambiar la administración municipal ya tiene una propuesta sobre el sitio que podría utilizarse para llevar a cabo este año la feria artesanal de semana santa es el que queda detrás de la concha acústica es una calle que es poco transitada vehicularmente y que permite de una u otra manera por su misma estructura poder organizar el evento para esta semana se espera una nueva reunión para ultimar detalles sobre el sitio y la logística de la programación a desarrollar seguimos en impacto defensor de la familia del transporte seguimos bueno miremos porque es que les quiero presentar otro video de un tipo de una camioneta que porque la gente de tránsito en el sector de Cacique le dijo que se retirara este tipo agredió a la gente de tránsito pero más adelante tranquilos tranquilos vamos si quiere con la siguiente nota no se preocupen relajaditos miremos ahora cómo fue que en Bucaramanga 900 escoltas protestaron de la unidad nacional de protección en todo el país porque las empresas a las que contrató la unidad nacional de protección resulta que no liquidaron a los escoltas no les pagaron los viáticos no les pagaron algunas prestaciones mejor dicho les quedaron debiendo casi todo que bien por esa protesta yo los apoyo es escoltas en Colombia un grupo de escoltas de la unidad nacional de protección protestaron por el no pago de comisiones salariales son de 4 y 5 comisiones lo que hablamos en este momento o sea dos meses aparte de esta empresa liquidó el contrato el día 1 de marzo y de la fecha y no se han cancelado estos emolumentos salariales según el directivo sindical cerca de 900 escoltas se han visto perjudicados por esta decisión que nos paguen y nos cancelen el día hoy esos emolumentos salariales y que cuando como se vive un nuevo contrato a partir del 1 de marzo que es el número 614 del año 2016 con la UNP que los viáticos y todo lo que tenga que ver con garantías laborales se paguen al día eso es lo que queremos los funcionarios de la unidad de protección le prestan servicios a líderes de derechos humanos líderes de restitución de tierras que estén involucrados en proceso de justicia y paz entre otros seguimos en impacto me cogieron sentado los televidentes disculpe me pocho como es que se llama la niña que nos está acompañando Nicole Kidman Margarita 2 dijeron y Yadir Moreno que está en sintonía no Nicole el accidente de tránsito la niña consentida de San Gil que está en sintonía en el barrio La Aurora también su familia y en San Gil también saludos para Tiberio Villarreal Ramos quien fue la senadora de la república y está en Río Negro viéndonos en este momento con su hijo usted mire si quiere comprar repuestos originales que no les salgan malos que no les salgan chiviados sino que sean originales más baratos que lo que lo vende el concesionario Yamaha Honda Akate ¿cuál es la otra? Suzuki y Kawasaki Auteco pues mire ¿dónde los debe comprar? aquí en Solomoto la 21 en la carrera 21 calle 41 esquina repuestos originales para todo tipo de motocicletas y si usted quiere también comprar cerca a la Quebrada Seca en la zona céntrica en donde hay los otros talleres de motos pues vaya avenida Quebrada Seca Carrera 13 también está almacén C motos repuestos originales también y accesorios para todo ese tipo de motos Suzuki Yamaha Auteco Honda Akate avenida Quebrada Seca 1302 teléfonos 633 5861 652 0564 saludo motero para ellos saludo motero también para Enverarias de Enverarias que nos sintoniza para el Chiqui Javier Ferrer para sus compañeros para mi amigo Jesús Alivio Cocio la cocina del negro Cocio en la avenida La Rosita con carrera 25 ahí abajo del de como es de está el 923 de mi amigo Javier el Chiqui Ferrer ahí encuentra usted una deliciosa el domingo voy a ir a almorzar allá deliciosa cazuela de mariscos pescados de mar además que otra cosa puede conseguir allí la paella valenciana la paella marinera de todas las paellas especialista en paella riquísimo ir a comer paella el domingo en donde pues ahí mismo en mi amigo Jesús Alivio Cocio avenida Quebrada Seca avenida La Rosita con carrera 25 del hotel Santa Sofía seguimos mire este sujeto que agredió a hoy a un agente de tránsito que fue lo que pasó pues sencillo el agente de tránsito como no se dejan parquear taxistas en la zona del cacique del hotel Holiday Inn como es que se llama el hotel lo enseguida que queda ahí el éxito del cacique resulta que ahí tienen la costumbre de pararse los taxistas de hacer trancón y las camionetas se paran ahí un tipo de una camioneta se paró el agente de tránsito muévase muévase ay el tipo se vino a agredir al agente de tránsito mire esta porquería de tipo ojalá le vean la cara y también lo judicialicen por ataque a servidor público ya van siete ojalá le respete 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 repetir porque ese tipo agredió a ese agente de tránsito allá van siete agentes de tránsito agredidos por parte de conductores energúmenos respete 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 ¿qué tal eso? increíble es que estoy mirando aquí el video pero no me acuerdo bien qué era lo que decía saludo motero para el pequeño Juan el hijo del ingeniero Juan Pablo Martínez a ver bebé dos al pecho y uno arriba y la ingeniera Emilia también de Sonabiker ya saben ustedes encuentran en la página www.sonabiker.com todo lo que va a ocurrir el próximo viernes sábado y domingo no hoy no sino la otra semana viernes sábado y domingo que van a llegar más de 1200 motos de alto cilindragio a Colombia saludo motero para Andrea Pérez Velázquez en el barrio San Bernardo que nos sintoniza para el pequeño Kevin para todos los amigos que están ahí en sintonía muchas gracias un saludo motero para esa bella mujer también saludamos a José Luis Jerez que nos está sintonizando que bien que bien motorras domicilios y mensajería si usted quiere una persona de confianza llame pero llame a una persona que usted pueda tener la confianza de que le entrega un paquete de que le entrega algo y lo lleva a su destino motorras domicilios y mensajería José Luis Jerez 318-899-2719 saludo motero para él para su esposa y sus hijos también saludo motero para Vladimir Ardila que nos está sintonizando también para Vladimir Gómez Pájaro bueno también para mi amigo Vladimir Gómez de la funeraria no recuerdo el nombre de la funeraria si es Pablo VI todos nos están sintonizando a esta hora al lado de Mendoza ya lo saludamos seguimos seguimos porque es que tenemos mucha mucha información mire como en la vía San Gilso Corro tenemos esa imagen ¿cierto? un motociclista de una Pulsar una Pulsar 200 como loco como una loca de chancleta llegó un carro puso las direccionales esperó a que pasara una moto ay el de la Pulsar no va a llegar y se estrelló contra la parte de atrás de la camioneta hizo caer al otro motociclista que accidente tan bravo en la vía San Gilso Corro ahí en el sector antes de entrar a Pinchote el cliente de tránsito se presentó hacia las 7 de la mañana de este miércoles 9 de marzo en el kilómetro 2 vía San Gilso Corro y según testigos sucedió cuando una camioneta Mitsubishi de placas KJQ241 que se dirigía en sentido Pinchote Bucaramanga se disponía a girar a su izquierda en ese mismo momento una motocicleta Pulsar 135 de placas GNZ36C donde se movilizaban dos personas colisionó por la parte trasera del automóvil causándoles la caída y chocando a su vez contra otra motocicleta que transitaba en sentido San Gilso Corro la camioneta negra él venía despacio había colocado direccionales para entrar hacia este sitio no entró porque una moto del otro afectado iba subiendo iba hacia Pinchote y cuando la moto la más afectada tomó la curva le pegó en la parte trasera y perdió el control y se estrelló con la moto que iba pasando afectados que usted haya visto que esto se dio ahí la muchacha pues gracias a Dios traían casco la muchacha recibió un golpe fuerte en la cara pero pues por el casco se protegió recibió un golpe fuerte en su mano y unos raspones el otro muchacho pues no se podía mover ni porque recibió un golpe fuerte de la otra moto que iba pasando las dos personas heridas fueron identificadas como Eric León y Claudia Ardila el hombre quien conducía la motocicleta presentó politraumatismos y fue atendido por unidades del cuerpo bomberos de San Gil y remitido posteriormente a la clínica Santa Cruz de la Loma la otra víctima fue una mujer de 21 años de edad quien sufre múltiples golpes y posible fractura de su muñeca derecha ella fue atendida por el personal del centro de salud de Pinchote al llegar al lugar del accidente se observa una motocicleta que al parecer colisiona por un costado de un vehículo que se encuentra estacionado en esta vía resultando lesionados dos personas de 21 años de edad uno de sexo femenino y uno de sexo masculino estas unidades valoran los pacientes llame a móviles búcaros al PBX 645 2222 o 634 777 y pida el servicio de taxi o telecarga a cualquier parte de la ciudad con servicio de crédito y convenio con empresas transportes búcaros taxis y telecarga Manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 6 32 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado siempre fashion la Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar encuéntralos en Bucaramanga en la papelería granero oriental y papelería altuís visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga acérquese para tener el gusto de atenderlo Ford Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 Ford Plus fundamir institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en fundamir ¿Qué tal amigos? les habla DJ Pedro Negra el próximo sábado 19 de marzo estaré con ustedes en el encuentro nacional de alto cilindraje en Bucaramanga jugando la mejor música en Sempera la música vamos a divertir lo vamos a divertir estudiando los mejores clásicos bueno eso va a ser en el Bucaramanga Bayhuit 2016 que es el próximo fin de semana saludos en la cumbre para José Diego y la Pantera que nos están sintonizando muchas gracias seguimos porque tenemos disculpe tenemos bastante información el alcalde de Florida Blanca Tormantilla inauguró los juegos intercolegiados del municipio y es que la cita deportiva es más que un simple evento es poder confrontar a sus pares de otros planteles siempre dentro del compañerismo y la amistad valores que se diluyeron por un tiempo y que hoy se trabaja en ellos para recuperarlos están muy chévere están participando en todos los colegios y hay integraciones ¿a ustedes si les gusta participar de esto? claro que sí porque es algo muy distinto y en lo que nos podemos integrar muchas personas en muchas ocasiones no importa ser de diferentes colegios si se tiene la misma afinidad o gusto por el deporte la amistad prevalece ¿cómo se llama? Alejandra ¿y el colegio es? la Gabriela Mistral ¿tú también? la obra de José Lías ¿es una competencia sana? ¿es compartir con los amigos? ¿es compartimiento? sí más de acompañamiento no competencia pero sino competencia más bruscas o sea más bueno o sea más asociables incluso aquellos que son o han sido figuras relevantes y hoy por hoy están al otro lado de la orilla valoran el significado de las justas e instan a las nuevas generaciones a hacerlo con pasión decirle bueno eso que bien me gusta eso que hace el alcalde de Florida Blanca que definitivamente le pasa lo mismo que el alcalde de Florida Blanca la gente lo apoya tiene buen nivel de favorabilidad 264 menores infractores incrementaron las cifras de menores de edad que se vuelven delincuentes y que están haciendo barbaridades en Santander y por eso están preocupadas las autoridades durante el comité departamental de responsabilidad penal realizado en la gobernación de Santander las autoridades revelaron que este año en el área metropolitana de Bucaramanga 264 menores han sido capturados por diferentes delitos va en aumento infortunadamente pero no obstante como le digo se están adelantando las medidas articuladamente para llegar a estos muchachos desde sus casas desde las instituciones educativas para disminuir el tema del delito en los menores de edad en Florida Blanca según el secretario del interior Francisco González 56 menores han infringido la ley lo cual es preocupante hemos reducido el 60% digamos de los delitos de gran impacto en nuestro municipio de Florida Blanca pero es preocupante en Florida Blanca es alarmante el tema de nuestros menores consumidores en Piedecuesta la situación es similar cada dos días es capturado un menor cometiendo algún ilícito tenemos que ser honestos y decir que eso va en aumento no solamente en Piedecuesta sino en el área metropolitana y a nivel nacional ¿por qué? porque el consumo de sustancias de sustancias psicoactivas o alucinógenos pues ha crecido en su respectivo orden el hurto el tráfico de alucinógenos la violencia intrafamiliar el ataque a servidor público el abuso sexual y el homicidio son los delitos que más cometen los menores en el área metropolitana ¿por qué no lo educó? ¿por qué no castigó al niño de hoy? para que mañana no tenga que llorar al delincuente del mañana no es así pero más o menos yo lo modifiqué seguimos en el barrio de San Francisco doña Julieta me place haberle dado un abrazo hoy doña Julieta Monsalve una persona mayor que nos encontramos hoy en el barrio de Don Bosco también saludo para Gonzalo Campos y señora Nora Noraelda Guarín que nos está sintonizando rapidito saludo para asesoría en finca Raíz Carolina Suárez Álvarez y su hermosa hija mañana el lunes ya le echamos más la cuña completica seguimos 27 profesores están amenazados en Santander dijo la secretaria de educación del departamento la doctora Tarazona según la secretaria de educación Ana Edios Tarazona 27 docentes de diferentes áreas y colegios públicos de Santander han recibido este año amenazas contra sus vidas encontramos 27 casos 27 expedientes y que desde el mes de noviembre ese comité no funcionaba lo que hicimos fue de manera inmediata convocar al comité trabajamos todo un día esta semana para ir evacuando ir estudiando y por ahora deben los docentes estar tranquilos que se está trabajando en esa protección de sus derechos manifestó que los docentes han recibido estas amenazas por situaciones aún desconocidas las cuales están siendo investigadas por las autoridades si no se ha llegado a una investigación y a un concepto claro del origen de la amenaza si es una amenaza leve o es una amenaza grave tendremos otros tres meses para seguir el estudio lo que yo quiero decirle a los docentes del departamento de Santander es que este gobierno departamental va a hacer cumplir a cabalidad lo que establece la norma en materia de defensa y de derechos a la vida y a la integridad física de nuestros docentes la funcionaria señaló que la policía ya está evaluando cómo será el esquema de seguridad para cada uno de estos docentes amenazados quienes ya salieron de los sitios donde laboraban es la primera medida que se debe tomar y es sacar a los docentes se hace un acto administrativo de traslado temporal por tres meses y luego se seguirá el proceso de los 27 docentes amenazados en Santander 11 son mujeres en transportes bucaros cambia su taxi usado por taxi nuevo le damos facilidades de financiación llame a móviles bucaros al pbx 645 2222 o 634 777 transportes bucaros en la carrera 27 número 4049 fundamir institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campos de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal y criminal en fundamir carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 26 14 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su room personalizado libre soy sé cómo acabar con el invierno libertad se vuelve atrás libertad encuéntralos en Bucaramanga en la papelería granero oriental y papelería altuis visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga acérquese para tener el gusto de atenderlo 4PLAS chipichape y santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concorpia la esquina de los cascos en Bucaramanga 4PLAS hola que tal amigos nosotros somos Estudio 54 y queremos invitarte porque este 19 de marzo la cita es en Zenfer el gran metro concierto motero lo mejor de los clásicos del reggaetón a cargo de los rompetarimas nos vemos Zenfer sábado 19 de marzo con los rompetarimas Estudio 54 ese será el próximo fin de semana saludo para Pablo Vargas Mejía mi amigo que tienen que remontarme la vota porque ya está en la suelita de caucho mala mañana se la llevo saludo para Diana Vargas y su esposo y su mamá que están viendo el programa también el barrio de la transición mañana los espero 3 de la tarde con el director de tránsito en la calle 60 Puerta del Sol para que apoyemos al alcalde las decisiones y evitemos que nos pongan prohibición de parrillero y prohibición de motos solamente una hora nada más de 3 a 4 de la tarde por favor vayamos todos que Dios me lo bendiga con la producción general de Álvaro Angarita la gerencia de la doctora Natalia Jaimes Juliana Calderón en la producción periodística también quienes más están Margarita Sánchez Juan David Neyri Rincón Juliana Calderón quien está Laura la camarógrafo por supuesto Julián Andrea y Luigi también y Juan Carlos que nos sintoniza y también está aquí en la dirección en el switcher Yadir Yadir Moreno y se me olvidó Nicole Nicole Chacón José Velázquez Pereira y la dirección general les desea feliz noche Saludos moteros dos al pecho uno arriba Aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira de la pequeña 倍 de la sequences sí tú o After el PC aría Ana